Muy buenos días a todos, mi nombre es Luis Ángel López Baltasar, tengo 24 años de edad. Actualmente me dedico a hacer una mano de obra en una planta de gas y quiero comenzar por decirles mi historia de cómo llegué a Encuentro hace casi cinco meses. Un día tomando un corte de pelo en Kingdom Cut. Esta persona llamada Alex tenía música cristiana en el salón. De curiosidad yo llevaba tiempo buscando una iglesia y le pregunté si él conocía alguna que fuera buena y él me refirió a Encuentro. Y Encuentro cambió mi vida desde el día que llegué antes de que tuviera ese encuentro con Jesucristo. Mi vida estaba basada únicamente en ideas. Tenía una identidad que era borrosa porque mi identidad se basaba en cómo pensaba, a qué me dedicaba, qué tipo de música escuchaba. Y todas estas cosas nunca me trajeron paz, nunca me trajeron una satisfacción de vivir. Pero el día que yo llegué a Encuentro comencé a sentir una paz que jamás había sentido. La paz que solamente Jesucristo nos puede dar a todos. Estoy muy agradecido con toda la iglesia, desde sus pastores de OVC, el pastor Bob que es quien nos tiene aquí, el pastor Daniel que es quien lidera, quien mueve este grupo de Encuentro, pero también a todas y cada una de las personas que con sinceridad me han invitado a comer, me han orado por mí, me han hecho un favor o simplemente han estado al pendiente de mí. Pues este día me servirá para grabar en mi conciencia mi necesidad de rendirme, de rendir toda mi vida a Jesucristo y decir que mi vida pasada ya no está haciendo ruido en mí. Él ahora me da una identidad nueva, es él quien me construye cada día y estoy más feliz que nunca de poder compartir este momento con mi iglesia. Pues esta es mi confesión y mi necesidad de unirme al cuerpo de Cristo. Muchas gracias a todos.